Chicos, bienvenidos a la nueva temporada del Mundo Carrera con el Real Madrid Comenzamos hoy la sexta temporada, bueno, comenzamos a hacer unos días en directo como ya sabéis, pero hoy en vídeo Hoy en vídeo ya, aquí, a tope con esta nueva temporada, la sexta ya No sé si la última, ya veremos, ya veremos, estamos en marzo Yo creo que para alguna más vamos a tener Chicos, hemos hecho ventas, fichaje realmente poco Fichajes, de hecho, es que no hemos hecho ninguno No hemos hecho ningún fichaje para esta temporada, al margen de subir alguno del filial Pero hemos hecho ventas, nos ha quedado una plantilla muy larga Y lo vamos a ver ya Lo primero, la inscripción de plantilla, y ahora seguimos comentando Junto a la portería, Bastos, Hakimi, Militao, De Ligt, Mondi, Casemiro, Bastos, el otro Bastos Y Rivera como defensores, como centrocampistas, Varela, Valverde, Asensio, Moraes, Camaminga, Antonio Blanco, Hendricks y Reyes Y como atacantes, Mbappé, Hollande, Vinicius, Roques, Kubo, Rodrigo, Moraes y André, Camil André Estos son los 25 jugadores que tendremos disponibles para esta nueva temporada Al menos, como ya sabéis, está el mercado de invierno donde puede haber salidas Llegadas, dudo que haya alguna Eso es lo que tenemos ¿Qué hemos hecho en el mercado? Bueno, pues vamos a echar un vistazo, aquí en la historia de traspasos Había jugadores que ya teníamos firmados para salir Y otros que han salido, bueno, algunos cedidos Y algunos otros traspasados Como es el caso de Figueroa, 120 millones al Tottenham Bueno, la venta espectacular, ¿no? Don, también, Reyyan de Gareth Bale 52 y medio se ha ido al Leipzig Guillaume, otro de la cantera que había perdido ya potencial 12 millones se ha ido al Benetia Y Karima de Yemi se ha ido por 75 millones de euros Al Manchester United ¿Cesiones? Pocas, la verdad, hemos hecho pocas Hemos hecho 3-4 cesiones, más alguna que teníamos ya cerrada de antes Pero nos hemos quedado con 38 jugadores en plantilla Me sobran 13, mínimo Mínimo me sobran 13 Pero bueno, que si no había ofertas por ellos Tampoco puedo hacer magia Es lo que siempre digo, yo no puedo hacer magia Yo quiero que salgan, sí ¿Están transferibles, excedibles? Sí ¿No hay ofertas? No puedo hacer nada No puedo echarlos a ningún equipo así porque sí, ¿no? Así que nos comemos a varios jugadores Algunos interesantes, por ejemplo Mansilla Bueno, los que tienen más media, básicamente Mansilla, Soria o Insuas son bastante interesantes Mansilla el que más, porque tiene solo 17 años Es un jugador que sacamos el filial Que tenía muy buena pinta Que ha perdido un poco de potencial Pero que sigue teniendo un potencial bastante interesante Y que, como mínimo, se va a quedar en la plantilla Hasta el mercado de invierno Y jugando muy poquito Jugando muy poquito Por aquí los que están cedidos Con el destacado Tessier Y Moreira, Villan y Cristiano Ronaldo Que están en Leicester Y nada más, chicos Esto es lo que tenemos Y con esto vamos a afrontar la temporada Yo creo que es una temporada que Se va a dar bien, ¿no? Como casi todas En cuanto al 11 Ha entrado de Leic ya Por Casemiro Ya se ha producido ese relevo El capitán también lo votamos en el directo Votasteis por Thibaut Courtois Estoy de acuerdo con esa votación Creo que Courtois puede ser un buen líder de este equipo Y puede ser el capitán perfectamente Y... Sin más Podemos comenzar ya la temporada, ¿no? Bueno, llevamos ya algunos partidos Campeón de la Supercopa de Europa Contra el Este Ganado 0-4 a Sevilla Ganado 4-0 a la Real Sociedad Y perdido contra el Zetafe El único partido de simulación rápida Que llevamos hasta la fecha Cuatro partidos Uno de simulación rápida Una derrota Los otros tres Ganados por diferencia de cuatro goles Y sin encajar Parece que va a ser una temporada Positiva Buena Parece que va a ser una buena temporada Tenemos además a la selección española Bueno, eso ya lo sabéis, ¿no? Tuvimos el mundial con la selección española Eh... ¿Y qué pasa ahora? Pues pasa que tenemos un parón de selecciones Pasa que tenemos un parón de selecciones Y a ver cómo lo afrontamos Porque... Porque son ya partidos clasificatorios Ya no son amistosos Nos tenemos que clasificar A la próxima competición internacional Que será la Eurocopa Del 2028 La Eurocopa del 2028 Así que nada Vamos a... A comenzar ya Vamos a comenzar ya No vamos a perder más el tiempo No hemos visto los fichajes Cómo ha quedado la plantilla Y como sabéis Estamos en el mes de septiembre Así que puede que caiga alguna que otra oferta Que tengamos que negociar Me alegro de que al final Hayas decidido cancelar mi cesión Alex Moraes Ah, bueno, sí He cancelado la cesión para ponerlo en venta A este lo he puesto en venta Porque ya ha cumplido 22 años No tiene un potencial espectacular Así que si sale Pues que salga Vale Eh... Pues comienza La fase de clasificación Suecia ha jugado ya su primer partido Ha ganado a Escocia Y nosotros nos enfrentamos A Gales Estos partidos hay que hacerlos En... Tenemos que hacerlos en visual Tenemos que hacerlos en visual Porque hay que clasificarse Y si lo hacemos en rápida Al saber lo que puede pasar No, puede ser que Gales Me gane 3 a 0 O alguna cosa rara Así que... Chicos Con todo este partido Nuestro once en principio Pues no ha sufrido variaciones Desde el mundial No hay ninguno que haya destacado Lo suficiente Como para entrar por aquí Así que nada Vamos con lo mejor que tenemos Contra la Gales De Donne La Gales de Donne Que acabamos de vender Y que igual se hace una ley del ex Aunque yo esté en la selección Gales-España Vamos al primer partido de hoy Es la primera vez que llega a Gales Marca Roberts Estamos haciendo... Estamos haciendo ridículo Estamos haciendo ridículo Han cambiado algo la simulación Me han metido una actualización o algo Porque va bastante más lento De como iba la simulación Antes Al palo Ferran Maravilloso ¿Dónde va Unai Simon? ¡Hala, hala, 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 hala! Yo no sé qué pasa Con la selección española Siempre se complica En la fase de clasificación No lo entiendo No sé dónde iba Unai Simon ahí Yo lo de las fases de clasificación No lo entiendo 9 de valoración War Unai Simon ha cantado en el segundo gol Donne 10 de valoración El mejor del partido Bueno, pues nada Donne nominado El balón de oro Y guarda el guante de oro ¿Qué quieres que te diga? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Lo de las fases de clasificación Yo no lo entiendo Pero es que siempre pasa lo mismo, tío Siempre pasa lo mismo En las fases de clasificación Que de repente Selecciones de mierda Pero eso es selecciones de mierda Que hacen unos partidos increíbles Tus jugadores hacen cosas raras ¿Dónde iba Unai Simon en ese centro? No lo sé No lo sé Muy difícil esto, eh Muy difícil comprender A ver qué pasa, ¿no? Voy a repetir 11 al margen del aporte Lo he visto un poco cansado Bueno, vamos a sacar a Pau Torres A ver si Pau Torres está un poco más acertado Y nos enfrentamos ahora a Escocia Defensa de 5, Escocia Jugamos esta vez de locales Yo no sé si es que Cuando juegas de visitante con la selección Es mucho más difícil No, no lo entiendo No lo entiendo Una selección campeona del mundo Pierda contra Ales De esta manera Que es la que ha perdido Y ahora contra Escocia Vamos a ver Se lo ha metido por el centro de la portería Se lo ha vuelto a comer Unai Simon Tío, que le pasa a Unai Simon Tío Vamos El gol de Marcos Jovende Venga, marcamos un gol Por fin en la fase de clasificación Unai Simon no vuelve a jugar, eh Bueno, este partido está siendo diferente Estamos siendo claramente mejores que Escocia En este momento Kelly ha salvado Y Unai Simon se ha comido un gol Deberíamos ganar ¿Cómo que tarjeta roja a Pedri, tío? Madre mía ¿Qué dices? ¿Qué ha hecho Pedri para que le saquen roja directa, tío? ¿Qué ha hecho para que le saquen roja directa? No voy a cambiar nada No voy a cambiar nada Eh... Madre mía Te voy a acabar esto Vamos a empatar a uno Si no me marcan en esta última jugada Pero también han estado a punto Han estado a punto de marcarme ¿Cuándo? En el 93 En el 94 Estamos ya Minuto 94 Han añadido uno Han estado a punto de marcarme en el 94 No, no Que me han marcado Voy a... Voy avisando Voy avisando Vale, voy avisando Si... Si tengo que acabar la fase de clasificación Entrando yo a ganar los partidos Voy a entrar yo a ganar los partidos Yo no me voy a quedar fuera de la Eurocopa Porque el juego este trae aquí Cosas que no tienen ningún tipo de sentido Unai Simon ha cantado de una manera increíble Ha cantado en el primer partido Ha cantado en el segundo Hemos hecho 14 tiros Y hemos perdido Con una roja directa también a Pedri Que... No lo entiendo Han pasado cosas muy raras Han pasado cosas muy raras Unai Simon de momento El próximo parante de selecciones no va a jugarlo Ya veremos como apañamos Pero no tiene pinta de que vaya a jugar como titular Bueno, como titular y como nada Es portero Si no juega el titular no juega Pero... Pero aquí han estado pasando cosas muy raras Cosas muy raras Que... Que yo no voy a permitir Lo siento Pero yo no voy a permitir eso Bueno, viene Sevilla por Alex Morais Está en venta Así que... Negociamos 45 35 45 Me ha calentado el parante de selecciones Hemos perdido contra Alex y contra Jocia Es que no se han sido conscientes De que hemos perdido contra Alex y contra Jocia Eh... Hostias Es que es para mirárselo eso, eh Es para mirárselo eso, eh Alejandro Lozano quiere subir Pues no vas a subir Si te quieres ir te vas Vale, esto del parante de selecciones Esto no... No, no, no Es que... Es que... Es que no Es que no Porque me quedo fuera de la Eurocopa Porque el juego de este está haciendo gilipollas Oye, que somos campeones del mundo Que somos campeones del mundo Sabes que me estás contando, tío Eh... Es que relájate, eh Relájate Relájate Bueno, volvemos ahora al Real Madrid Y nos olvidamos de la selección Por unos momentos Porque tampoco esto va a durar mucho Bueno, sí, sí que va a durar mucho Porque hay dos partidos de Champions Hay uno de Liga contra el Atlético de Madrid Y otro contra el Betis Todos ellos... El Betis europeo, ¿verdad? ¿Firmamos? Bueno, os comento a los equipos europeos Real Madrid, Atlético de Madrid Barça, Sevilla en la Champions Valencia, Betis en la Europa League Real Sociedad en la Conference League Vale, pues comenzamos contra el Almería Esta racha de partidos Que tenemos antes El próximo parón Y lo vamos a hacer Pues... No sé, algún cambio podríamos hacer Cubo está entrenando, ¿vale? Cubo está entrenando Pero ya tienes altura 94 Ya eso me gusta Ya eso me gusta Vale, venga, minutos para acá Venga Valverde Valverde no está contento Bueno, tranquilo Al banquillo Tranquillo y ya... Ya mejorarás Seguro que mejorarás Vale, por aquí me voy a llevar a Camila André Por ejemplo Lo convoco para este partido Puede estar bien Vamos al lío Almería-Real Madrid Voy con bastantes titulares, ¿eh? No me fío Oye... Bueno, se han propuesto Se han propuesto Iniciar la temporada Tocándome los huevos Dos partidos de simulación rápida De brota contra el Getafe Y empate ahora contra el Almería Se han propuesto Tocarme a mí los huevos Y se han propuesto también Que EA Sports Se mete aquí a copyright Con esa cinemática De la UEFA Champions League ¿Para qué? Pues para llevarse tus dineros Tus dineros ¿Eh? Los de EA Sports Pero realmente no sé Si son los EA Sports O los de UEFA La verdad no lo sé Vale, ¿qué pasa? Real Madrid pierde el fuelle Dice ahí Bueno, ya, ya ¿Y qué hacemos, Tibu? ¿Y qué hacemos? No perdemos fuelle No, nos hacen perder fuelle Es diferente Es diferente Porque llevamos tres partidos De simulación visual Y los tres ganados Por 4-0 No estamos perdiendo fuelle El Courtois No Ni prensa Prensa deportiva de mierda No, no estamos perdiendo fuelle No, lo siento No, nos hacen perder fuelle Es diferente Bueno, comenzamos una nueva temporada De la Champions League Una nueva temporada De la que el objetivo Vuelve a ser ganar la Champions League De hecho, ni siquiera he mirado Los objetivos de temporada Pero no, no creo que sean Muy raros, ¿no? Supongo que ganar Champions League de Copa Sí En las finanzas Terminar la temporada Con un margen de beneficio De 300 millones de euros Bueno, con las ventas Que hemos ido haciendo Esto lo vamos a cumplir De sobra 25 partidos Con al menos un gol anotado De sobra Lo vamos a hacer Expander Club en Asia En un plazo de dos temporadas Hombre, para esto va a ayudar Que tenemos a Cuba En plantilla, ¿no? No creo que haya que fichar Expresamente un jugador asiático Teniendo ya a Cuba Y en desarrollo juvenil No hay ningún objetivo Pues vale Comienza la Champions Nápoles, Wolfsburgo Y CSKA de Moscú Es el grupo Y en Nápoles Es el primer rival Que vamos a tener En rotaciones Yo creo que ninguna Desde la Champions Vamos con todo Ya Cubo parece que se va sentando Roques también necesita Seguir subiendo un poco La soltura Y yo creo que estamos listos Yo creo que estamos listos Para jugar este Partido contra el Nápoles Prima jornada De la fase de grupo De la Champions Vamos a ver si aquí ganamos Y nos dejamos de las tonterías Que estábamos viendo antes Con la selección española Pues que mal ha defendido Milito y a Mason Mão La verdad Es el primer gol Que encajamos en simulación visual Nos marca Mason Mão Marca a Nápoles No está haciendo mal partido En Nápoles Hemos tenido una La ha salvado Cobel No está haciendo mal partido En Nápoles Vamos Poder Marcó el Mappé En esta contra Pase de Holland Tratamos el partido Vamos Ha entrado ese balón Pues no sé si se lo ha comido Cobel La verdad Gol de Militao En el córner Vinicio 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 Le regaló el gol A Nicolo Varela Vamos Que golazo de Nicolo Varela Marcando el cuarto Vamos Otro más Madre mía 5 a 1 Que va a acabar esto Con ese gol de Holland Muy bien Muy bien chicos Muy bien A ver A ver A ver Bueno el partido tendría que haber estado acabado No mira no Estábamos en tiempo Estábamos en tiempo Pero se tendría que haber acabado Sin que marcase Mason Mão Otro gol más Bueno 5 a 2 hemos acabado Me había asustado un poco con la primera parte Me había asustado un poco con la primera parte Pero hombre El equipo ha reaccionado El equipo ha reaccionado a la segunda Haciendo 5 goles Que No está mal ¿no? O 5 goles o O 4 El primero de Mappé No sé si ha sido la primera La segunda parte Pero bueno da igual La cuestión es que hemos remontado Que hemos goleado Y eso es lo que Me gusta Ángel Ríguez Y lo quiere llevar el líder Pues venga Venga total Donde sea Donde sea menos aquí Donde no va a jugar Bueno en Liga somos séptimos Parecemos el Barça Inicio de temporada Y esto había avanzado la temporada Pero Pero no 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 A ver es que esto es algo Puntual entiendo Hasta que al juego le deje Le dé por dejar de hacer gilipolleces En la simulación rápida Y consigamos Sumar de 3 en 3 E ir Estableciéndonos en la clasificación Ese día se quiere llevar a Moraes Me quieren pagar 35 Yo creo que había pedido 45 por él Vamos a ver en cuanto podemos Cerrar esta operación Que tiene buena pinta Que tiene buena pinta Sí Tiene buena pinta Porque es un jugador Que está ya en venta Y liberamos espacio En plantilla Tío Vale 35-600 Voy a pedir 45 Me da a mí que 45 no 45 Ah pues sí 45 sí Pues ya está Pues Alex Morales Valorado en 27 Lyon se lo quiso llevar Pagando una cláusula de 12 y medio Y lo voy a vender finalmente en 45 Buena venta Y un jugador que Liberará espacio En nuestra plantilla El Celta de Vigo Es el El de rival El Celta de Vigo Después de esto No sé si es el Atlético de Madrid Puede ser Puede ser Vale Era por cierto Tiene ahora puesto como instrucción De quedarse atrás No se queda atrás Se ha hecho dos goles en el partido De antes Me parece Me parece muy bien Oye Llevo 30 minutos Estamos en tiempo Estamos Estamos ya Estamos ya para acabar el episodio ¿Oye o qué? Llevamos 1, 2, 3 partidos En simulación visual Eh No No estamos todavía para No, no Podemos seguir Seguimos, seguimos Siga Vale Real Madrid Celta A ver ¿Alguno cansado? 18-99 100-100 98-99 98 Mira Te digo una cosa Si es que Si da igual Si es que el juego da igual Si es que Si quieren hacernos ganar Vamos a ganar Si quieren hacernos perder Vamos a perder Pero no vamos a calentar aquí mucho Los que estén por debajo de 100 Los quito Quito los 3 de arriba Quito los 3 de arriba Venga Hubo Rodrigo y Roques El nuevo tridente suplente Que se va a estrenar en este partido Frente al Celta de Vigo ¿Ganaremos? No lo sé ¿Veis? Ahora de repente hago 6 cambios en el 11 Y si ganamos Bueno Las cosas del juego este Ha sencillo marca un gol Hendricks hace el otro 2-1 Ganamos al Celta Primera victoria en simulación rápida Ya era hora Con esto nos ponemos en cuarta posición A 3 del Atlético de Madrid Al que precisamente nos enfrentamos ahora Pues mira Pues es el momento de recortar De 3 puntitos al Atlético Y no sé si de colocarnos libres Porque tengo otros 2 equipos delante Pero si de que el Atlético Ya no me tenga ventaja Al final El Granada y el Betis Creo que son los que están ahí Y no van a acabar ahí arriba Vale ¿Resultado reñido del último partido? ¿Afectará la estrategia? No, no afectará la estrategia No, no No afectará la estrategia ¿Habéis tenido unas actuaciones impresionantes últimamente? Lo sé Lo sé Gracias por decírmelo Por recordármelo Más bien Vale Real Madrid Atlético Derby Derby Y el cansancio ¿Cómo está para el Derby? Vamos a ver Hostia pues Uf Delige está bastante mal Bueno Casemiro al campo Mira el campo Montilla está en 97 Asensio está en 91 Hendrix No me preocupa No me preocupa Tenemos sustitutos de nivel Además Joder Los que más casados estaban Eran los 2 jugadores Que mejor sustituto tienen ¿No? Que son Hendrix y Casemiro Vale Vale pues Pues ya está Me llevo a Antonio Blanco Para este partido En el banquillo Bueno Rodrigo y Cubo Están 95-93 Yo creo que están bien Mondi es el único Que está así un poco cansado Pero vamos Va a jugar el partido igual Dres Madrid Atlético de Madrid Chicos Derby En el Bernabéu Contra Joao Félix Joao Félix Joao Black Vale Joao Félix Joao Black Nunca se van de este equipo Tío Los voy a tener que fichar yo Para que se vayan del Atlético Y no me molesten tanto En estos partidos Vamos Que golazo clavado Holland desde la frontal Empezamos ganando ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Ha sido Creo un jugador del Atlético Que cada dos se pase atrás Y en papel Lo he aprovechado para marcar Vámonos Otro más 24 minutos El partido Y ya estamos 3-0 Tengo la sensación De que después del tercer gol El equipo ha bajado la intensidad Parecía que estaban jugando Bastante más lento Que al inicio del partido Bueno 3-0 Vale Tampoco me preocupa Pero Me ha dado esa sensación Y claro Yo no he cambiado ninguna instrucción Ni he cambiado ninguna táctica Ni he cambiado nada Para que el equipo de repente Este así como más Más tranquilo Vámonos Ahí está Fede Valverde Llegando al área Y marcando El cuarto Venga Bueno, bueno, bueno Parece que nos activamos Ahora también El inicio de la segunda parte Vinicius marca otro más Ojo de esta Ojo de esta Vinicius al centro Valverde 6-0 Bueno Valder Atlético Mal defendida esta jugada He quitado el Mendy del campo Han entrado por esa banda ¿Casualidad? No lo creo Pues se acabó el partido Ganamos 6-1 El Atlético ha tirado Una vez en el 86 ¿Y por qué he quitado a Mendy? Y Bastos Te has comido por esa banda Bastos Bueno, 6-1 Podría haber sido un partido De 8 goles Han sido 6 Está bien Está bien, ¿no? Está bien Y podría haber sido más Pero yo creo que el equipo Ha bajado la intensidad Bastante Bastante Pero a ver Tampoco me va a dejar De meterle 6 goles A Atlético de Madrid Yo creo que está bastante bien No sé si es el máximo Rival por la Liga Bueno, junto con el Barça Supongo que son los máximos Rivales por la Liga Y meterle 6 goles Habla de la clara diferencia Que hay entre Entre nosotros Alex Moraes Cerrada su venta al Sevilla 45 millones de euros Este jugador Si no me equivoco Es de la cantera Si no me equivoco A este lo sacamos De la cantera Venderlo por 45 millones de euros Es una maravilla Y Reyes Que se ha accedido A Liverpool En enero Hasta entonces Se va a quedar aquí Y ya veremos Si le puedo dar Algún partido Algo más ¿Podemos seguir Otro partidito más ¿O qué? Seguimos otro más Vamos a dejarlo por aquí ¿No? Yo creo que ha estado Completito El directo Sí, claro El vídeo El episodio de hoy Y aquí lo vamos a dejar Sí Aquí lo vamos a dejar En el siguiente ya veremos El Betis Veremos el CSK El Villarreal Pues me quiere sonar Que Villarreal no está en Europa No, Villarreal no está en Europa Pero si está en Betis Si está en CSK Y si tendremos partidos Otra vez con la selección Me río Me río Me río Porque eso va a ser Divertido Sin duda Chicos Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Pueden dejar un like Y todo eso Nos vemos en la próxima Chao Chau Chau